En el aniversario de centenario de las manifestaciones de la Virgen de Fátima, su imagen llegó a la ciudad de Comayagua, procedente de Guatemala, como un regalo para la feligresía católica, que salió a las calles a recibir a la Madre de Dios en muestra de fe y piedad popular. Los heraldos del Evangelio y los grupos de oración y devotos del Santo Rosario iniciaron esta fiesta de evangelización pidiendo por la paz del país. Realmente que agradecidos con Nuestra Señora y Nuestra Señora Jesucristo, el fervor, el entusiasmo, esa gran alegría de mucha gente que se volcó realmente a recibir, a darle la bienvenida a Nuestra Señora en estos primeros 100 años. Comayagua fue la ciudad elegida para esta importante celebración que congregó a la familia Mariana en una procesión para pedir a través de ella la intercesión y que más personas se conviertan al Inmaculado Corazón de María. Un agradecimiento primero a Dios, luego a la Santísima Virgen, que es la que permite estos acontecimientos donde todos nos unimos en torno a ella y ya como un santo mariano decía, San Luis María de Monfort, que el camino más seguro para ir a Jesús es a través de la Santísima Virgen. Hoy lo hemos comprobado. Toda esta gente, todo este fervor hacia la Virgen no ha sido sino una alabanza a Dios Nuestro Señor. En la Eucaristía presidida por Monseñor Roberto Camilleri, el Obispo de la Diócesis destacó el papel amoroso de la Madre de Dios y la misión dada a través de aquellos pastorcillos que 100 años atrás fueron testigos de la presencia de la Virgen en sus manifestaciones. No nos aleja de Jesús, al contrario, nos dice, hagan lo que Él les diga. Por eso nosotros tenemos mucho cariño a nuestra madre, nos fue dada por Jesús en la cruz, en la persona de Juan, y ella misma dice, Dios se ha fijado en la pequeñez, en la humildad de su sierva. Procedentes de diversos lugares, devotos de todo el departamento de Comayagua, llegaron a la iglesia catedral a venerar quien es un consuelo en el llanto y auxilio en sus tribulaciones. A nombre de todos los comayagüenses, el alcalde de la ciudad, Carlos Miranda, hizo entrega de la llave de la ciudad, declarando visitantes de Guatemala, El Salvador y Costa Rica y miembro de esta Comitiva Internacional de los Heraldos del Evangelio, distinguidos huéspedes, la visita de la imagen de la Virgen de Fátima concluyó con una procesión de velas para pedir por la paz en el mundo y el aumento de vocaciones sacerdotales y a la vida religiosa. Desde Notifides, le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Gabriela Ayala, desde Marte TV Noticias en Comayagua, la informó Alexandra Flores.